¡Me va! ¡Me va, espectáculo! ¡Me va, espectáculo! ¡Me va, espectáculo! ¡Te salimos tanto! Nos los saludos pues De los Sobrinos Un saludo a los sobrinos para toda la gente De parte de los sobrinos pues ¿Qué tono? ¿Qué te llaman? ¿Cómo? ¡Para, para, para, sí! A cada rato miro tu retrato Y a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha quedado de ilusiones Al pintar emociones aquí dentro de mí ¿O qué hacen los amores cuando llegan? Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy viendo que estoy llorando Porque nunca he cantado Estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe dudar tú estás en ti ¿Qué te llaman? ¿como? ¿Qué te llaman? ¿Cómo? no cabe dudar, tú estás en mí, y a cada rato pienso en tu cariño, como un niño te busco a ti. ¿Por qué preguntas, si conoces mi respuesta, fuera caretas, o pretendes que te mientas? La dignidad y la fe, no se reviendan, vuelve a su brazo, yo te borro de mi agenda. ¿Qué tal se siente, que te diga, no te quiero? Porque te humille, y te cambie, por dinero, para mi bien, un café, como en el cielo, busco otro barco, que nada hace dinero. ¡Enojemos! Bueno, ahí, ¿por qué?